Inbabura, Geoparque Mundial En otros temas, en un comunicado de prensa remitido el 3 de marzo del 2022, el Ministerio de Salud informó a los adolescentes de entre 12 y 17 años que ya pueden recibir el refuerzo de la dosis contra el coronavirus. El único requisito es que hayan cumplido seis meses de aplicación de la segunda dosis. Este grupo etario recibirá la vacuna de Pfizer en cualquier punto de inmunización habilitado en todo el país, agregó el documento. Salud reiteró que los padres de familia deben entregar el consentimiento firmado para que sus hijos puedan acceder a la tercera dosis. Y la noche de este miércoles 2 de marzo del 2022, Movi del Norte decidió derogar la resolución 046 que obligaba a la transportación, sobre todo comercial, contar con GPS así como pólizas de seguros contra terceros. La decisión se la tomó luego de la reunión que mantuvieron los representantes de la transportación, sobre todo del taxismo convencional. Ahora se construirá una nueva resolución para establecer los plazos que determinan la ley de tránsito en donde participen los representantes de la transportación para la colocación de los GPS y consultar a la Agencia Nacional de Tránsito si es obligatoria la contratación de una póliza de seguros. Y finalmente en los deportes lenta, Morejón participará por primera ocasión en la prueba de los 35 kilómetros marcha en el Mundial de Oman que inicia este fin de semana. Morejón forma parte del equipo conformado por Paola Pérez, Magali Bonilla y Joana Ordóñez. Otra imbabureña, Carla Jaramillo, también participará en la cita mundialista, pero en la prueba de los 20 kilómetros. Mucha suerte para nuestras deportistas. Estas fueron las noticias más importantes de este día, como siempre, y les invitamos a ingresar a www.invaporenlinea.com para conocer más noticias. Por mi parte, muchas gracias y una excelente tarde.